Henry Lawrence Gant nació el 20 de mayo de 1861 en el condado de Calvert, Maryland, Estados Unidos. Durante su infancia y juventud, él y su familia tuvieron que vivir momentos devastadores, especialmente en la parte económica. Sus padres eran dueños de cultivos en Calvert, pero quedaron en la ruina luego de la devastación ocasionada durante la guerra civil. Luego de este suceso político y social, no pudieron sobreponerse económicamente y tuvieron que vivir diversas penurias. A pesar de ello, sus padres hicieron lo posible para que el joven Gant terminara su formación escolar en McDonough en el año de 1878, para después pasar a la Universidad Johns Hopkins para estudiar Ingeniería Industrial. Su desempeño fue muy bueno. Al graduarse, comenzó a trabajar como profesor y dibujante. Gant tenía desde pequeño una gran habilidad para el dibujo. Luego, estudió Ingeniería Mecánica en la misma universidad. En 1887, fue contratado en la Frederick W. Taylor para llevar a cabo la aplicación de los principios de la administración científica. Y desempeñó este trabajo hasta 1893. Tiempo después, diseñó unos sistemas para medir la eficiencia y la productividad de los trabajadores, tales como bonos de tarea, sistemas de pago de salarios y otros métodos que facilitaban este proceso contable. Este diagrama se volvió muy popular por su sencillez, efectividad y calidad en ese momento. Así que este invento, que señala las diversas tareas a realizar sobre una línea de tiempo horizontal, se ha empleado frecuentemente como herramienta en operaciones que requieren una estricta planificación temporal. Pero los estudios de Henry Gant se centraron en el análisis del rendimiento de los métodos de trabajo, lo cual dependía a su juicio de la buena disposición para emplear los métodos y habilidades correctas. Gant se preocupó mucho por dejar su conocimiento plasmado en papel. Por ello, en 1908 presentó ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos el texto Entrenamiento de los Obreros en Hábitos de Diligencia y Colaboración. Allí expuso la necesidad de cambiar la táctica patronal. No se trataba sólo de formar al obrero en las técnicas que debió utilizar y de vigilar su cumplimiento, sino de infundirle hábitos que posibilitaran la eficiencia y la eficacia de su trabajo. Como complemento a esto y de un sistema de bonos que se añadían al salario si el trabajador realizaba su trabajo dentro de una norma de tiempo estandarizada. Con estas medidas pretendió elevar no sólo la cantidad, sino sobre todo la calidad del trabajo, siguiendo la teoría de Taylor, llamada teoría de la prosperidad común. Lo que expone es que el obrero siente una suerte de satisfacción personal por realizar el trabajo bien. Lo anterior le genera un sentimiento de orgullo que se hará que se esfuerce más. Por su parte, la empresa notará un aumento de la productividad y una reducción de los conflictos laborales. Esto lo expone con maestría en el trabajo de salarios y beneficios. En el campo de la administración su aporte más conocido es el de la gráfica de barras, conocido como carta o diagrama de Gantt, que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las unidades de tiempo y en el vertical se registran las distancias funcionales, las cuales se representan por barras horizontales. Debemos indicar que las contribuciones de este ingeniero a las empresas y a la disciplina de la administración de empresas es muy amplia. Algunas de ellas son el diagrama de Gantt, el desarrollo del concepto eficiencial industrial, la implementación del sistema de bonos de tareas. Con esta se adoptó la prima a los trabajadores y también implementó la gráfica de balance diario. También fue muy empático en asegurar que las empresas tienen una responsabilidad social. En su opinión, las empresas tienen obligaciones para con el bienestar de la sociedad. Se destaca también su apoyo a la Organización Científica del Trabajo, cuando trabajó para Frederick Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su célebre doctrina para mejorar la productividad, que tanta incidencia tendría en la segunda etapa de la revolución industrial. Luego de catorce y estar al lado de Taylor, tomó la decisión de separarse de él, porque su interés por la humanización de las prácticas industriales chocaba con las tareas deshumanizadas de Taylor. Lamentablemente, en sus últimos años de vida, Gantt no tuvo la oportunidad de terminar varios de sus proyectos porque su salud estaba minada. Finalmente, Gantt falleció el 23 de noviembre de 1919 en la localidad de Finland, en Nueva York. Su importancia radica en que es el fundador de la Administración Científica, una actividad desarrollada en Estados Unidos y que luego se expandió por el mundo con la idea de alcanzar la humanización, racionalización y rendimiento productivo. El objetivo de Gantt siempre fue vigorizar la relación entre el jefe y los trabajadores por medio de la licencia de beneficios. Su enfoque humanista fue innovador para ese momento. la oración hacia el servicio y la idea general de lo que hoy se conoce como responsabilidad industrial. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eso fue todo de nuestra parte.